Así ahora, en esta mañanita, en esta, el tema de ilusión para Juanito de Rumba Caliente, ¿ok? Pues ahora vamos a continuar, voy a poner un temita para mi compa Chabuelo Chabuelo dos chingas andas Esto se llama Esta canción está chingona, güey, neta Es más, fíjate que la voy a poner desde el principio para que la gente oiga lo que... El porqué de la canción, ¿ok? ¡Tómala! ¡Por favor! ¡Es un amigo, por favor! ¡Suéltete! Ni madres, ni madres, güey, no te dejes No es un amigo, es el güey que... Que le corretea por allá a Yagito nomás que rucas Toda la vida se aferra que no es cierto Ay, es que no es cierto, ¿viste? Es mal Es un malentendido, ni madres, no les crean ¡Neta! ¡Aquí va! Aquí va, aquí va, aquí va Y llama lejos Si te quiero Neta, si te quiero Pero lo más lejos Lo más lejos de mí ¡Ya! Dice por aquí, Doña Dulce ¡Oh, my God! Nos grabaron, Chabuelín Encontrarte en otros amores ¡Hoy nomás! No ha sido fácil Observar que te alejas de mí Me hace verme muy frágil Me dejaste por un nuevo amor Y olvidaste lo nuestro Te olvidaste de todo aquello Que un día nos juramos Te encontré, me dijiste Te quiero y rozaste mis labios Porque juegas con mi corazón Y esta para mi primo Milán Mi exprimo El pato de Xomecla Terefren Ya en la ciudad de los vientos De Chicago, Illinois Alejo y Alejo Aquí para mi amiga Grindelia Y para Jimayumi De Chicago, Illinois ¡Aquí va! Yo te quiero ver mujer No Ya no jugarás con mi querer Tú Trataste de romper mi corazón Y yo Ya no te quiero Buenas tardes Todavía son días aquí en Grindelia Ya no te Apenas son las 11 Con 3 minutos No ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Jugarás con A mi amiga Grindelia Tú Lejos de ti Romper mi corazón Es lo mejor Y yo Está para las pinches tóxicas Pero ¡Ja, ja, ja! Nunca entienden, me call Dijiste te quiero y rozaste mis labios Aunque les digas que las amas Que juegas con mi corazón Nunca es suficiente para ellas No Haz bien nada Pero nada Nada es suficiente para las mujeres Neta Mejor te olvido de una vez Para siempre Me voy a dar un pinche balazo Con una pistola de agua Ya no te quiero ver mujer No Grindelia Y las chicas de negro ¿Cómo no? Y querer ¡Aquí va! Tú Trataste de romper mi corazón Y yo Ya no te quiero No Ya no te quiero ver mujer Ya no te quiero ver mujer Hórrale Desaparecete Tú Ve a la Romper La papelería Y yo Ya no te quiero Cómprate una cartulina Y un lápiz Dibuja Un parque zoológico Y piérdete La forma de estar lejos de ti Tú me dices que te marchas Y todavía estás aquí ¿Qué pasó? Vete mamacita Vete Vete lejos Y hasta las seis de la mañana Oye Mi abuelo dice dulce mía ¿No me quieres ver güey? No te chingas cabrón ¡Ahí va! ¡Grelinas! Llegó mi amiga Jenny Aranda ¡Buenos días Jenny! ¡Ahí va! Ahí está para los hijos de Toña ¡Buenos días Jenny! ¡Buenos días chabuelos! ¡Buenos días! Dice Dicen por ahí Dime qué es lo que te pasa Que te pensaste muy bien Tú jugaste con mi alma Jugaste conmigo mamacita Tendrás que pagarlo ¡Otro cachito! ¡Aquí va! ¡Otro cachito! ¡Cómo no! No ha sido fácil Observar que te alejas de mí Me hace verme muy fea Ya más sí te quiero mamacita Sí te quiero Por un nuevo amor y olvidaste lo nuestro Pero bien lejos de mí Y olvidaste todo aquello que un día nos curamos ¡Buenos días amiga Jenny! ¡Buenos días! ¡Sas teme! ¡Oe mi espinosa también! ¿Por qué juegas con mi corazón y te vas de mi lado? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mujeres hay muchas Y hombres también ¡Buenos días! Llegamos a las veredas donde se decide ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y está para Nereida ¡Buenos días! Te encontré, me dijiste te quiero y rozaste mis labios ¿Por qué juegas con mi corazón? ¡A la señora Dulce Mía! ¡Buenos días! ¡Buenos días! de tenerte de frente otra vez y perderte, pues me alejo y al mejor te olvido de una vez para siempre, no, ya no te quiero ver mujer, no, ya no jugarás con mi querer, tú trataste de romper, que Mayumi, Florentino, Florentino Juárez, ok, si estamos en el Facebook, ya no te quiero ver mujer, que Mayumi te lo repito, Florentino Juárez, ok, querer, tú trataste de romper mi corazón, y yo, ya no te quiero ya no te quiero pícame mamacita chiquitita papachurro se acabó la oscuridad, ya la luz viene hacia mi, sin ti ya puedo vivir de la forma de estar de nada Jim Mayumi, de nada tú me dices que te vas, dices y todavía estás aquí ¿qué pasó? ¿o que te ibas hija de Toña? ¿o que te ibas? todavía estás aquí a las seis de la mañana oye y llegó la típica esta para DJ el compé ¿qué qué? buenos días para DJ ¡Golitos! 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 Dime que es lo que te pasa, que te pensaste ni bien Tú jugaste con mi alma, yo no te puedo querer Vete ya con tus mentiras, tú no tienes sentimiento Oye ya me sé tu historia, todo lo tuyo es un cuento Oye dale, y dile que se vaya para afuera, para la calle Dile que se vaya, que le borre Ahí anda, ahí anda mira, ahí anda 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 Tampoco no lo ves Ahí va, a mi compadrito el tiki, también para Andy Panda Llegó Rafita Gómez, Gómez perdón Ese es mi Rafita Viene hacia mí, sin ti ya puedo vivir De la forma de estar lejos de ti Tú me dices que te marchas, y todavía estás aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te marchaste hija de Toña? Para Alfredo Jiménez, hola buenos días Fori La sonido Fuerza Latina, hermanos González, hermanos Jiménez Oye Ay, qué pinche miedo Si supieras amor Si supieras amor Aquí va Para el pinche chaguano que se me voló lavar de esta mañana Aquí va Entre la forma de estar lejos de ti Y esa para Rafita Gómez Para toda la banda de Tepito Se acabó la oscuridad Ya la luz viene hacia mí Sin ti ya puedo vivir Entre la forma de estar lejos de ti Saludos desde California Para la banda de Sonidores.tv De parte de Sergio Morales Todavía estás aquí En Los Ángeles, California Ahí va Padre No te quiero aquí cerquita Ya está la Sí te quiero mamacita, sí te quiero Oye Pero bien lejos de aquí Bien, bien lejos de mí Ahí va Está para mi amigo Sergio Morales Toda la banda de Sonidores.tv Para mi copa Chabuelo Está la máquina descarrilada Dime que es lo que te pasa Para mi cuñado el pelón cabrón Se está muy bien Ya no más Tú jugaste con mi alma Ya no más Yo no te puedo querer Ya no más Vete ya con tus mentiras Ya no más Para fantomas y para antipandas Ya no más Oye Vete mamacita, vete de aquí Ya no más Quédate a otro lado Lo tuyo Esas pinches mentiras Oye Y dile que se vaya para afuera A la calle Que se vaya a la ver Y nada Alberto Jiménez Dice Lo tuyo es un cuerpo Es tuyo Ah, se lo llevó Y dile que lo llevó el payaso Fuera A la calle A la calle A la ver Lo diría yo Dime Dime que lo que te pasa Que te pensaste muy bien Ya no más Tú jugaste con mi alma No más mamacita Tú jugaste conmigo Ya no más ¿Pero qué crees? Se acabó Se acabó Ya no más Oye A la ver A la ver Yo no te puedo Mónica de Manizales Buenos días Ahí va Señora Luz Vámonos días Oye Dime que lo que te pasa Que te pensaste muy bien Ya no más Tú jugaste con mi alma Ya no te puedo querer Ya no más Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Está para el chamaco precoz Dime que lo que te pasa Ya no más Para el chamaco precoz Y bien Ya no más Tú jugaste No más Ni alma Llégale mamacita Llégale Puedo querer Ya no más Vete Mentirosa Tú mentiras Tú Hágate tus mentiras Ya no más Oye va Hámece tu historia Todo lo tuyo es un cuento Ya no más ¿Sabes qué mamacita? Ya Ya no más Se vaya para afuera Que se vaya Se vaya a la verno Dime que lo que te pasa Que te pensaste en mi vida Todos los traicioneros Tú jugaste Todas las traicioneras también Aquí va Puedo querer Ya no más Al TNT Como chingando Tú mentir Portándose mi copa Al TNT Ya no más Oye También Chamaco precoz Todo lo tuyo es un cuento Oye Y dile que se vaya para afuera A la calle A la calle A la calle